¿Te conocían? Nunca. No, no. No habíamos ni hablado. Entre Karol G y Shakira hay una gran rivalidad después de la canción que grabaron juntas y aquí le explicamos el porqué. Cuando las colombianas decidieron colaborar, Shakira había hecho esperar a la bichota muchos años antes de hacerle caso. Hasta que las dos estaban pasando por la misma situación con sus exparejas. La canción con ella es el éxito de mi canción. Mientras que Karol estaba muy agradecida del gran trabajo que realizaron, Shakira se mantuvo lejana del tema. No lo quiso promocionar en sus redes sociales, ni tampoco habla de él en las entrevistas y mucho menos en sus conciertos. Cosa que no hace con otros artistas como Manuel Turizo y Ozuna. La busco, la llamo. Y mientras se suele hacer ruedas de prensa juntas para promocionar el tema Karol, llamo a Shakira y esta nunca contestó. Desde ahí Karol G sabe que no cuenta con la colombiana y que no quiere su amistad. Y así comenzó esta rivalidad la cual los fanáticos están de acuerdo que es por toda la popularidad que ha acogido la bichota en este último año. Y no es tanto las artistas, se dice que es sus equipos de trabajo las cual las mantienen en competencia.